Música Hola muy buenas señorinas y señorinos Antes de empezar con los trailers Me he abierto una tienda en Amazon, la cual tienes en la descripción Ahí tenéis de todo Disney, Pixar, Marvel, DC Comics, Harry Potter Seos Anillos, Matrix, de todo DVDs, figuritas, ropa friki De todo Muy bien chicos, recordad lo que estamos viendo Y no confiéis en nadie Hola pequeña ¿Dónde están tus papás? ¿Qué? ¿De verdad una bebé ladrona? Impresionante Me llamo Raya Nuestras tierras están en guerra desde que tenemos memoria Hija mía Sé que nuestros pueblos pueden volver a unirse Ahora, si queremos recuperar la paz Tenemos que encontrar al último dragón Vamos No somos los únicos buscando Poderosa ¿Quién ha dicho eso? Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor de los dragones Qué desastre Tú y el dragón os venís conmigo Que el mundo está roto Puede que el mundo esté roto Porque no confiéis en nadie Solo tienes que dar el primer paso Mira que cerca tengo el pompis de la cabeza Voy a hacer la digestión mucho más deprisa Necesitamos a Kong Y esa niña No tenía dónde ir Así que prometí protegerla Es Godzilla Algo lo está provocando y no sabemos qué es Estoy de acuerdo Hubo una guerra Kong no se doblega El diablo está muerto Mi señor Este mundo va a caer Si no puedes traer el cargador No te pones la ropa No te pones la ropa Y incluso si te detrás del resto de tu vida Find out qué es la razón ¿No es cierto? Batman Madre mía, Luca Vaya espectáculo ¿Vienes? Ni se te ocurra acercarte a la superficie ¿Entendido? Todo lo bueno está en la superficie Andar El cielo Las nubes El sol Cuidado Mejor no lo mires ¿Alguna vez has ido al pueblo humano? Sí Soy todo un experto Vaya Chao, chao Oye ¿Me la pasas? Subid Ida a montar un club De pringados Me llamo Julia Los bichos raros tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? ¿Dónde hay un bicho? Este es mi padre ¿Qué crees que matará con eso? Cualquier cosa que nade Tu vida mola mucho más que la mía Nos descubrirán Hay algo en vosotros que me escama Yo sé lo que te pasa Tienes un Bruno en la cabeza ¿Un Bruno? Dile, silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Pues agárrate Silencio Bruno, silencio Bruno Supe de él hace siete años Cuando llegamos Se cargó nuestra unidad en segundos Tenía la misma marca que tú, Cole No es una marca de nacimiento Has sido elegido Creo que es una invitación Para luchar en algo conocido Como Mortal Kombat Yo soy Sonia Él es Kano Yo, Jax Kung Lao El destino de la tierra está en nuestras manos Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos No fracasaremos Matadlos Para es que supe세요 Elno Bomb Virginia ¡Va esa época! ¡Va esa época! Kano nos da Felic oreja Kano nos es No es tan bonito cuando se pone el sol. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. Muchacho. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos. Los sueños cuentan buenas historias. Pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Te conozco. Tienes que afrontar tus miedos. El hijo del duque ve demasiado. Tú no eres mío. No conoces a los Harkonnen. No son humanos, son bestias. Cielo Santo. Esto es un exterminio. Luchemos como fieras. Papá. ¿Y si no soy el futuro de la casa de los Atreides? Pero si no lo eres, seguirás siendo... ...mi hijo. Protegerás a Paul. Con mi vida. Solo juntos tenemos alguna posibilidad. Ha llegado la hora. Robert Dubois. No pienso unirme a su puto escuadrón suicida. Ya lo veremos. Se está amenazando a mi hija. Bajad las armas. ¡Waller, yo no! ¡Que las bajáis! ¿Te unes o no? Bien. Te presentaré al equipo. ¿Esto es un perro? Yo diría que es un lebrel afgana. ¡Una santa tan al lado de un hombre lobo! ¡Sacadme de aquí! ¡Eh, eh! No es un hombre lobo. Se ha cargado 27 niños, pero en fin. Estrella de mar. Estrella de mar es agujero anal en Argot. ¿Alguna conexión? Muy bien. Al lío. ¡Soy un superhéroe! Ese es mi padre. Voy a sacarte de aquí con vida. Ratatouille, ¿qué ves? Pájaro. Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre. Les dije a mis hombres que no serían capaces de matarte aunque lo intentaran. Solo eres un criminal que mata a gente. Ten cuidado con cómo me hablas, muchacho. Pensé que podría cambiarme el nombre. Empezar una nueva vida. Hijo mío, no puedes huir de tu pasado. ¿Es esto lo que querías? Tú puedes. Gracias. ¡Ey! ¿Qué haces otra vez por aquí? ¡Mufasa! Acabo de saber que tal vez tenga un hijo en esta tierra. ¿Cuánto te quitan de pensión? El rey no paga ninguna pensión. Hola, soy Akin Joffer, rey de Zamunda. Eres el heredero al trono. No necesito tu ayuda. Un momento. Vale, damos las maletas. Hijas, este es vuestro hermano. ¿Qué tal, familia? Se presenta al hijo del rey Akin de Estados Unidos. Siempre pensé que Mika iba a ser reina. ¿Has pensado que tal vez Mika habría querido ser tu heredera? Me gusta. ¡Dilo otra vez! De mis maneras, tu estilo es ajeno a mi reino, pero impresionante. ¡Ejo! No, eso no. Es su madre. Que no se le dice. Ya está casi listo para convertirse en príncipe. ¿Casi? ¡Es la hora! ¿Machete? Van a afilarte el manubrio, sobrino. Te veo especialmente alterado. He tenido sueños que no eran solo sueños. ¿Estoy loco? Aquí no usamos esa palabra. Hola. ¿Nos conocemos? Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme. Lo único que te importa sigue aquí. No me conoces. Lo único que te importa es. Volver al origen de todo. Volver a Matrix. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Solo se han perdido. ¡Eh, chaval! ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No eres muy viejo para el baile de instituto? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Si encontramos ese oro, lo encontramos a él también. ¿Quién narices es este? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos. Lo sé, porque soy una de ellos. Eres coleccionista. Demasiada sangre. Me da que acaba de amenazarme de muerte. No te toques la oreja así, pareces un idiota. No tienes ni idea de quién es tu compañero. ¡Oh, Dios! ¡Oh, eh! ¡Qué susto! Voy a dar un buen adeus y un bienvenido. ¿Qué? ¡Ah, mierda! Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes de todos los universos. ¡Hola, Peter! No eres Peter Parker. Hay otros ahí fuera. Hay que mandarlos de vuelta. Así que, poneos en plan Scooby-Doo. Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas. ¿Qué quiere decir? No me quitaréis esto. Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. ¡Esperen! ¡Tiene que haber otro modo! ¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo. Peter. Luchando. Para poder tener todo cuanto quieras mientras el mundo intenta hacerte elegir. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. ¿Qué pasa? Han empezado a venir y no puedo detenerlo. Hola, casita. ¡Pisos! ¡Cajones! Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casita se llenó de magia. Cada miembro de nuestra familia ¡Cecilia, esta mano! Recibió su propio don mágico. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa o divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. ¿Por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. ¿Casita? ¿Qué sucede? ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? ¡He perdido vida! El destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas. Muchas escaleras. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. ¡Las manos! ¡Enséñamelas! ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? La Corporación Umbrella lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. ¿Qué ha pasado aquí? La gente está enfermando. Hay que parar a Umbrella. ¡Escondeos! ¡Corre! Salgamos de aquí cagando leches. ¡Ahhh! ¡Gracias! This is where you hang out with your superhero friends, isn't it? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!